El estado de México Un canelita, un tequilita Un ganatrita, más tequilita ¡Cumbia! Un canelita, un tequilita Un ganatrita, más tequilita ¡Cumbia! Un canelita, un tequilita Un ganatrita, más tequilita Un canelita, más tequilita Un canelita, más tequilita Un canelita, más tequilita Un canelita, un tequilita Un ganatrita, más tequilita Un canelita, un tequilita Un ganatrita, más tequilita Más tequilita Más tequilita Un ganatrita, más tequilita Música Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar, con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su linda cara y me conquistó el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar, con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su linda cara y me conquistó el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Ni importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Y este es el estilo Y el sabor En guerrero, en infamoso Rotorcega, y los infamosos del barrio, échale sabor Me estoy cortando mal, no debo gracias, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer, si puedo enloquecer, si no la veo más Y ya empezó a notar, lo que siente mi amor, se aleja más y más, como la pared del cielo Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón, no quiere comprender Y gritaré, tu nombre mujer, tu nombre mi amor, ni sabes que me da, también se puede llamar Y gritaré, tu nombre mi amor, ni sabes que me da, también se puede llamar Con sentimiento, Cristian Espinosa, el Prince Boy, en Nueva York Hoy y nada más que cumplió Otra más de Luis Villarreal, el infamoso Yoshi, hasta Jalpa Guerrero, y todos los infamosos del barrio Me estoy cortando mal, no debo gracias, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer, si puedo enloquecer, si no la veo más Y ya empezó a notar, lo que siente mi amor, se aleja más y más, como la pared del cielo Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón, no quiere comprender Y gritaré, tu nombre mujer, tu nombre mi amor, ni sabes que me da, también se puede llamar Y gritaré, tu nombre mujer, tu nombre mi amor, ni sabes que me da, también se puede llamar Me estoy cortando mal, no debo gracias, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer, si puedo enloquecer, si no la veo más El más conocido que es famoso, el infamoso Greñas, desde José Arisa Póngale sabor Nuevamente, el infamoso Kiki, hasta Chalpa Guerrero, y todos los infamosos del barrio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Éxitos! ¡Consentimiento para Cristian Espinosa! ¡Sonido Prince Boy! ¡En Nueva York! ¡Y como la goza Adolfo Flores en Conérico! ¡Y esto es para ti, mijo! ¡Eyren Aquino! ¡Gózala! ¡Kevin! ¡El Pequeño del Sabor! ¡Huepa, huepa! ¡Diego Ramírez! ¡Allá en Perk Amboy! ¡New Jersey! ¡Huepa, huepa! ¡Super ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más, el regreso del indecisible Junior Ramirez Y su plaquita Nelly, el dólaro en New Jersey Ha sido la vida, y no me acaba de matar Jamás olvidó ese día, 15 de noviembre a las 12 del día La vida en el altar Precisamente cuando el Padre nos unió Mi mundo colapsó al momento Su boda iba a parar Pero hay que ser feliz, causando y lamentar mi sufrimiento La vida en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el odio se llevó lo que más quiero La vida que no puedo dar Quiero sacarte mi memoria El beso Que no le vi Échale, indestructible, Juve Ríos Que venga el sentimiento y el sabor Ahora con el grupo Y no le Oye nada más que exigión Escúchalo con mucho sentimiento Mi niña hermosa Nelly De tu amor El indestructible Júlio Ramírez En Sonam New Jersey Que me ha pasado la vida Que me ha pasado la vida Y no me acaba de matar Jamás me olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vida en el altar Precisamente cuando el Padre nos unió Mi mundo con la suave momento Su voz va a parar Pero elegí que sea feliz Causando y lamentar mi sufrimiento La vida en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el odio se llevó Lo que más quiero La vida que no puedo dar Quiero sacar de mi memoria El beso Que no le vi Para el mero mero del sabor El indestructible Juárez En Baltimore, Maryland Échale sabor Móndale sabor Una vez más Que suene la organización más chingona Los indestructibles del sabor El famoso indestructible Tony Rios Hasta Baltimore, Maryland Con el Grupo Quinterna Grupo Quinterna Y ese es el estilo Y el sabor Y nuevamente el Rudy Y la organización Somos padrinos de la cumbia En Manhattan, New York Los indestructibles del sabor Y el sabor Y el sabor Y el sabor Y el sabor El que representa la dinastía Pérez, Orlando Pérez y toda la gente de Guadalupe Victoria El que representa la dinastía Pérez, Orlando Pérez y toda la gente de Guadalupe Victoria Oye nada más que curión Gitana Seguimos con los éxitos, con Agustín Flores y su carnal Ismael Soriano Y que la gocen todos los padrinos de la cumbia ¡Vamos! Gózala, gózale en el Dross New York Póngale sabor Gózala, gózale en el Dross New York Gózala, gózala en el Dross New York Gózala, gózala en el Dross New York Y este es el estilo y el sabor Gózala, gózala en el Dross New York Y este es el estilo y el Dross New York El mero mero imparable Morales Música Oye nada más que función Gózala, allá en Indianapolis David Vázquez y el Pequeño Yair Música Música En Brooklyn, el famoso Danny Y la organización Nueva Era Música Música Desde Ocotequil a la Villa Música 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 Basilio Hernández Música 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 Esta sonrera En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento no me dejo llevar Debo tu amor y me siento fatal Pero yo te quiero bien o no Abre el corazón, quiero saber de ti Abre el corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Abre el corazón y yo escucho su voz ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y yo tenemos poco que ver Pero al final habla mi corazón Dice que te quiere Oye, óyelo Abre el corazón, quiero saber de ti Abre el corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Abre el corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Abre el corazón y yo escucho su voz Abre el corazón, a todas horas de ti La nueva opuesta se deja Abre el corazón, a todas horas de ti Y este es el sabor Las estrellas Las estrellas Del éxito Del éxito En Nueva York Echale Carlos Ortiz Y Judy Castillo Y venga la guitarrita Con el príncipe Arturo Ortiz En Nueva York Acáñata Con el príncipe Música Jonathan Jonathan La Sombra USA La Sombra USA Venga 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 Con el bajito Con el bajito Iván Bruno 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 Con el rico y el sabor El que representa El famoso Capulín En Brooklyn Nueva York En Brooklyn Nueva York Nueva York Nueva York Música 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 ¡Jubia! ¡Jubia! ¡Ven que buena! Me quita de papel que me hace soñar, que me hace enloquecer Me quita de papel que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace soñar, que me hace soñar, que me hace soñar, que me hace soñar Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Los traviesos El que representa las estrellas del éxito Arturo Ortiz Sabor, sabor Música 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 Y esto se va para Jonathan, sonido a la sombra USA en Queen Música 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 Javier Revilla, unidad de Silver Club Música Y para la famosa Mixi, entrada, las estrellas del éxito Música Y échale, Don Julio, el Mickey, el Brooklyn, Nueva York Música No te pude dar riqueza, tus adiciones no fui Música Música No me extrañan, no me extraña tu ambición Música Ambiciosa, 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 eres mala, no mereces mi perdón Música Ambiciosa, ambiciosa, tú no sientes, tú no tienes corazón Música Música Solo pude darte amor Música Música Mis ilusiones, mis ilusiones y mi vida te entregué Música Música Poco te pareció, no me extraña tu ambición Música Ambiciosa, 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 eres mala, no mereces mi perdón Música Ambiciosa, ambiciosa, tú no sientes, tú no tienes corazón Música 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 Ambiciosa, ambiciosa, eres mala, no mereces mi perdón Ese es mi perdón, ambiciosa, ambiciosa Tú no sientes, tú no tienes corazón 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 Tú no tienes corazón